Querido, ¿cómo se sienta? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Nervioso? No. ¿Emocionado? Sí. ¿Ansioso? Sí. ¿Ya estás ansioso por subir al escenario? Sí. ¿Es tu momento? ¿No fuimos? Vamos, vamos, de una vez. Christopher. Hola. Bienvenido una vez más a Dominicana's Got Talent. Gracias. Toda la República Dominicana recuerda tu audición con tanto cariño. Cuando vine a Gran Open Casting me impresioné mucho por el sonido porque no estoy acostumbrado a escuchar pianos bien afinados debido a que la Escuela de Bellas Artes de mi ciudad tiene una carencia de recursos. Deleitanos. Ese escenario es tuyo nuevamente, Christopher. Gracias por ver el video. por ver el video. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.